al aparecer augusto á la puerta de su casa extendió el brazo derecho con la mano palma abajo y abierta y dirigiendo los ojos al cielo quedóse un momento parado en esta actitud estatuaria y augusta no era que tomaba posesión del mundo exterior sino era que observaba si llovia y al recibir en el dorso de la mano el frescor del lento orballo frunció el sobrecejo y no era tampoco que le molestase la llovizna sino el tener que abrir el paraguas estaba tan elegante tan esbelto plegado hoy dentro de su funda un paraguas cerrado es tan elegante como es feo un paraguas abierto es una desgracia esto de tener que servirse uno de las cosas pensó augusto tener que usarlas el uso estropea y hasta destruye toda belleza la función más noble de los objetos es la de ser contemplados qué bella es una naranja antes de comida esto cambiará en el cielo cuando todo nuestro oficio se reduzca ó más bien se ensanche á contemplar á dios y todas las cosas en él aquí en esta pobre vida no nos cuidamos sino de servirnos de dios pretendemos abrirlo como a un paraguas para que nos proteja de toda suerte de males dijose así y se agachó a recogerse los pantalones abrió el paraguas por fin y se quedó un momento suspenso y pensando y ahora hacia dónde voy tiro a la derecha ó a la izquierda porque augusto no era un caminante sino un paseante de la vida esperaré á que pase un perro se dijo y tomaré la dirección inicial que él tome en esto pasó por la calle no un perro sino una garrida moza y tras de sus ojos se fué como imantado y sin darse de ello cuenta augusto y así una calle y otra y otra pero aquel chiquillo iba diciéndose á augusto que más bien que pensaba hablaba consigo mismo qué hará allí tirado de bruces en el suelo contemplar alguna hormiga de seguro la hormiga bah uno de los animales más hipócritas apenas hace sino pasearse y hacernos creer que trabaja es como ese gandul que va ahí á paso de carga codeando á todos aquellos con quienes se cruza y no me cabe duda de que no tiene nada que hacer qué ha de tener que hacer hombre qué ha de tener que hacer es un vago un vago como no yo no soy un vago mi imaginación no descansa los vagos son ellos los que dicen que trabajan y no hacen sino aturdirse y ahogar el pensamiento porque vamos á ver ese mamarracho de chocolatero que se pone ahí detrás de esa vidriera á darle al rollo majadero para que le veamos ese exhibicionista del trabajo que es sino un vago y a nosotros qué nos importa que trabaje o no el trabajo el trabajo hipocresía para trabajo el de ese pobre paralítico que va ahí medio arrastrándose pero y qué sé yo perdón hermano esto se lo dijo en voz alta hermano 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 en qué en parálisis dicen que todos somos hijos de adán y este joaquinito es también hijo de adán adiós vaya ya tenemos el inevitable automóvil ruido y polvo y qué se adelanta con suprimir así distancias la manía de viajar viene de topofobia y no de filotopía el que viaja mucho va huyendo de cada lugar que deja y no buscando cada lugar á que llega viajar viajar qué chisme más molesto es el paraguas calla qué es esto y se detuvo á la puerta de una casa donde había entrado la garrida moza que le llevara imantado tras de sus ojos y entonces se dió cuenta augusto de que la había venido siguiendo la portera de la casa le miraba con ojillos maliciosos y aquella mirada le sugirió á augusto lo que entonces debía hacer esta cervera aguarda se dijo que le pregunte por el nombre y circunstancias de esta señorita á que he venido siguiendo y ciertamente esto es lo que procede ahora otra cosa sería dejar mis seguimientos sin coronación y eso no las obras deben acabarse odio lo imperfecto metió la mano al bolsillo y no encontró en él sino un duro no era cosa de ir entonces á cambiarlo se perdería tiempo y ocasión en ello dígame buena mujer interpeló á la portera sin sacar el índice y el pulgar del bolsillo podría decirme aquí en confianza y para internos el nombre de esta señorita que acaba de entrar eso no es ningún secreto ni nada malo caballero por lo mismo pues se llama doña eugenia domingo del arco domingo será dominga no señor domingo domingo es su primer apellido pues cuando se trata de mujeres ese apellido debía cambiarse en dominga y si no dónde está la concordancia no la conozco señor y dígame dígame sin sacar los dedos del bolsillo cómo es que sale así sola es soltera o casada tiene padres es soltera y huérfana vive con unos tíos paternos ó maternos sólo sé que son tíos basta y aun sobra se dedica á dar lecciones de piano y le toca bien ya tanto no sé bueno bien basta y tome por la molestia gracias señor gracias se le ofrece más puedo servirle en algo desea le lleve algún mandado tal vez tal vez no por ahora adiós disponga de mí caballero y cuente con una absoluta discreción pues señor iba diciéndose á augusto al separarse de la portera ve aquí cómo he quedado comprometido con esta buena mujer porque ahora no puedo dignamente dejarlo así qué dirá sino de mí este dechado de porteras con qué eugenia dominga digo domingo del arco muy bien voy á apuntarlo no sea que se me olvide no hay más arte en hemotécnica que llevar un libro de memorias en el bolsillo ya lo decía mi inolvidable don leoncio no metáis en la cabeza lo que os quepa en el bolsillo a lo que habría que añadir por complemento no metáis en el bolsillo lo que os quepa en la cabeza y la portera cómo se llama la portera volvió unos pasos atrás dígame una cosa más buena mujer usted mande y usted cómo se llama yo margarita muy bien muy bien gracias no hay de qué y volvió á marcharse augusto encontrándose al poco rato en el paseo de la alameda había cesado la llovizna cerró y plegó su paraguas y lo enfundó acercóse á un banco y al palparlo se encontró con que estaba húmedo sacó un periódico lo colocó sobre el banco y sentóse luego su cartera y blandió su pluma estilográfica he aquí un chisme utilísimo se dijo de otro modo tendría que apuntar con el lápiz el nombre de esa señorita y podría borrarse se borrará su imagen de mi memoria pero cómo es cómo es la dulce eugenia sólo me acuerdo de unos ojos tengo la sensación del toque de unos ojos mientras yo divagaba líricamente unos ojos tiraban dulcemente de mi corazón veamos eugenia domingo sí domingo del arco domingo no me acostumbro a eso de que se llame domingo no he de hacerle cambiar el apellido y que se llame dominga pero y nuestros hijos varones habrán de llevar por segundo apellido el de dominga y cómo han de suprimir el mío este impertinente pérez dejándolo en una p se ha de llamar nuestro primogénito augusto p dominga pero adónde me llevas loca fantasía y apuntó en su cartera eugenia domingo del arco avenida de la alameda cincuenta y ocho encima de esta apuntación había estos dos endecasílabos de la cuna nos viene la tristeza y también de la cuna la alegría vaya se dijo augusto esta eugenita la profesora de piano me ha cortado un excelente principio de poesía lírica trascendental me queda interrumpida interrumpida sí el hombre no hace sino buscar en los sucesos en las vicisitudes de la suerte alimento para su tristeza o su alegría nativas un mismo caso es triste o alegre según nuestra disposición innata y eugenia tengo que escribirle pero no desde aquí sino desde casa iré más bien al casino no a casa a casa estas cosas desde casa desde el hogar hogar mi casa no es hogar 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 cenicero más bien ay mi eugenia y se volvió augusto a su casa fin del capítulo primero